Accidente vascular de mi amigo Víctor. Manejaba su auto cerca de su casa en la comuna Pedro Aguirre Cerda cuando le da un dolor terrible en su cabeza alcanzando a bajarse del auto antes de caer desmayado. Un motonetista pasaba casualmente por el lugar ofreciéndole los primeros auxilios y llamando rápidamente a la ambulancia que lo traslada al hospital que atiende enfermedades cerebrales. El señor de la moto era un carabinero que estaba en su día de descanso y que decide acompañar a Víctor, a quien no conoce, hasta el hospital y poder así avisar a su familia lo que estaba pasando con él. Víctor es intervenido rápidamente por un conjunto de especialistas que llegan finalmente a la conclusión que no hay nada que hacer y que lo dejarán tal como estaba. Sin embargo, un médico ecuatoriano que se encontraba en el equipo de atención estima que es necesario abrirle el cráneo, hacerle un orificio y dejarlo drenando por algún periodo. Así lo hace cuando llega Emilia, su esposa que fue avisada por el buen samaritano del cual no se supo nunca más nada ni siquiera para abrazarlo como agradecimiento por su increíble ayuda. Allí quedó internado Víctor, completamente inconsciente, mientras Emilia nos avisaba a los amigos de tan terrible situación. Los fui a visitar, apenas pude y allí me encontré con Alejandro Yáñez y otros camaradas y amigos de nuestro querido Víctor. Tanto las enfermeras como Emilia nos informaron que no había ninguna novedad y que allí seguía igual que como llegó. Todos y todas esperábamos que el drenaje aquel instalado en la cabeza de Víctor diera algún resultado positivo. Llamaba por teléfono preguntando por su salud. Conversaba con Emilia, que iba todos los días después de hacer sus clases en la escuela de Pedro Aguirre Cerda y la situación no cambiaba. Pasarían dos o tres meses cuando un buen día Víctor despertó. Anda a saber tú qué era lo que había cambiado, pero estaba despierto. Las enfermeras esperaron la llegada de Emilia en la esquina donde se bajaba de la micro y al verla le gritan, ¡está despierto! Corren todas hasta entrar en la habitación del hospital y abrazarlo cuidadosamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pregunta Emilia. Bien, responde Víctor y agrega, vino a verme mi papá y se sentó en la cama ahí mismo donde estás tú. Ella estaba sentada en los pies de la cama y allí estuvo, según el nuevo Víctor, su padre. Claro, le dijo Emilia, ¡qué bueno! Pero tú te acuerdas que tu papá murió hace muchos años. El papá fue un carabinero común y corriente. Tenían una relación lejana. Jamás le hizo un cariño, ni tuvieron una conversación. Pero en esta oportunidad decía Víctor que se le acercó, le hizo cariño y le dijo ¡Te vas a mejorar, hijo! Víctor es ateo, es marxista-leninista y cuando salió del hospital casi totalmente recuperado en su primera reunión de células, contó lo que le había pasado y su experiencia con su padre que lo había ido a ver. Un compañero tuvo la mala idea de decirle ¡No hable huevas, compañero Víctor! Mi amigo se paró y se fue. Creo que todavía no vuelve. Gracias. 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 Gracias.